Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en Relojería Laloid. Este es el tercer video de la serie sobre relojes, en el cual vamos a mostrar las funciones de calendario. Ya vimos en los dos videos anteriores lo que viene siendo el reloj manual, cómo funciona y el reloj automático, también cómo funciona, un principio básico de funcionamiento. Ahora les voy a mostrar primero, en el video anterior les había mostrado, les había hablado sobre un sistema que sirve para mover el reloj de la hora sin que se afecte el reloj, el mecanismo que está funcionando. Entonces, este sistema es este. Tiene un rodaje extra para poder mover el reloj a la hora sin afectar el funcionamiento del mecanismo que está por acá, por la parte de atrás. Y este es, vamos a presentarle, es esta misma máquina, pero esta está ensamblada al calendario. El calendario tiene, aparte de otras dos ruedas, que hace avanzar el disco de fecha. De esta manera vamos a intentar que cambie con el movimiento de las manecillas, que es lo que estoy haciendo en este momento, simulando que el reloj está funcionando. Sí, vamos a ver, este reloj, el disco de fechador cambia en este momento. Sí, a ver, ahí mero. Ahí cambió este disco fechador. Este reloj tiene parte de un disco de fecha de la semana, del día de la semana. Está cubierto de estos dos, como en este caso. Después se los muestro en un reloj ya armado. Es este mismo sistema. Sí, este, vamos a proceder a hacer el mismo movimiento. Sí, aquí son las doce del día, son las seis de la tarde. Y ahorita va a cambiar de las doce, va a cambiar el disco de número. Y el disco de la semana cambia en el transcurso de la noche. Sí, ahí está. Ahí está. Y ya para las seis de la mañana ya está el reloj a la hora, a la fecha. Bien. Hay otro sistema que indica la fecha, es por medio de agujas, como en este caso. Sí, este es un reloj que tiene agujas para indicar la fecha y para indicar las 24 horas. Eso sirve para saber si es de mañana o tarde, si son las nueve de la mañana o las nueve de la noche en el reloj. Sí, entonces ahorita vamos a proceder. Esas son las, por ejemplo, serían las doce del día ahí. Y ahorita va a cambiar el... Tenemos un cuadrito de fechador aquí en este lugar. Y también tenemos el día de la semana acá. Sí, entonces vamos a ver para que cambie los dos. Ahí cambió el disco de fechador. Y ahorita va a cambiar el día de la semana, que viene siendo el de la izquierda. Ahí cambió. Sí, estas son maneras distintas de presentar el calendario. Y podemos encontrar aparte otras funciones en los relojes de calendario, como este que es de discos. Es distinto al primero que vimos, el cual tiene aparte unas agujas indicadoras de día de la semana. Este es el número del mes, el número del día del mes. Y este es la manecilla. Y el disco de sol y luna, que viene siendo las veinticuatro horas. Tiene la misma función. Se pone una aguja ahí o se deja el sol y la luna en una ventana. Entonces aquí avanzamos al reloj. Sí, y se supone que en esta vuelta a las doce van a cambiar tanto el disco de fecha, así como la aguja del calendario. Ahí está cambiando el disco de fecha. Ahí cambió. Y ahí está cambiando. Ahí cambió. La aguja del día de la semana. Estas son algunas de las presentaciones que se pueden encontrar en relojes mecánicos. Perdón, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Para mañana tenemos otro video sobre cronógrafos. Está muy bonito. Esperamos que les guste. Si les gusta, pues denle like y compartan, por favor, para que más gente sepa de este negocio. Hasta luego.